Vamos a hacer un flan con leche condensada, buenísima. Perfecto, la leche de toda la vida, condensada. De toda la vida, gallega. Y con mascarpone. Mascarpone, perfecto. Eso es. Un flan muy fácil, muy rico. Y bueno, vamos a ponernos en marcha porque lo primero... ¿Qué tengo que hacer? Necesito hacer el caramelo. El caramelo. Ponemos al fuego la sartén. Sí. Ponemos el azúcar. El azúcar, sí. ¿A este azúcar que le pongo un poquito de zumo de limón? Un poquito, unas gotitas de zumo de limón. Unas gotitas de zumo de limón, va. Bueno, vamos a poner ya todo esto preparado para poner al baño María. ¿Eh? Ya ves. Ah, perfecto. Ahí. Esto va a tirar. Eso dale caña. ¿Le doy caña? Sí. Pues caña. Allá voy. Mientras eso vas haciendo, vamos a echar la leche condensada. Poco a poco, 200 gramos con ganas. Mezclando, mezclando con los huevos enteros. Eso es. Ahí está, ¿no? Más o menos. Ahí está. Después de mezclar bien la leche condensada, le echamos la leche normal. Sí. A dos manos. El flan, ¿qué cosa? Qué postre más casero y más bueno. Y muy fácil de hacer. Vamos a hacer el caramelo que tenga color rubio, pero un rubio español, oscurito. No, no holandés. No, el holandés se queda pegado. Y ahora... El mascarpone. El mascarpone. Adentro. Para cuando tengamos todo bien mezclado, tendremos ya el caramelo frío. Hemos batido perfectamente toda esta mezcla. Sí. Hemos puesto agua aquí en el fondo para que sea el baño María. Ahí. Perfecto. Y el caramelo ahí está. Ya veis, todavía, ¿eh? Y rubio español. Rubio español, venga. Yo no sabía que había eso. Vamos allá. ¿Vas echando tú o sujetas? Te lo sujeto. Venga. Ahí. Vamos a echar con cuidado. ¡Qué flan más rico! Es buenísimo. Bueno, venga. Vamos a cerrar. Perfecto. Vamos a esperar ahora unos 20, 25 minutos. 20 minutos a 180 grados, más o menos. Sí, suficiente. 20, 25 minutos, 180 grados. Y el asunto está tarde. Bueno, Carlos. Bueno, una vez que ha reposado un poquito... Hombre, tiene que enfriar el flan, porque si no... Se suelta un poquito con una puntilla a la vuelta. Sí. Se le empuja un poco con los deditos. Y... El meneo. Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos el rubio español. El rubio español. Sí ha salido... Va a ser guapo, ¿eh? Sí, venga. Ponme un poquito de verde. No, lo voy a poner bastante. Al guapo este. Bastante. Venga. Ahí. Así. Así. No, lo voy a poner. No, lo voy a poner. No. No. Gracias.